Cierre sus vistas, mi alma te adueve. Oh, Santo, te bendecimos en esta noche. Amor incomparable, este amor incomparable que tú me has dado. Lo más profundo de mi ser me has cautivado. Oh, las veces te fallé y no me dejaste. Con cuerdas de amor a ti me encercaste. Cuando tuve un dolor, tú me curaste. Cuando no podía más, me levantaste. ¿Qué manera de necesitarte, mi Dios? ¿Qué manera de detenerse de tu amor? Vamos, dígaselo. De manera de necesitarte, mi Dios. De manera de detenerse de tu amor. Vamos, dígale. Con todo, 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 mi ser. Dígalo aquí. Te amo, mi Dios. Yo te amo, Señor. Sé muy bien que sin ti yo no puedo vivir. Sé muy bien que sin ti yo no puedo vivir. No puedo vivir. Concilio. Si puedes levantarte, tú se me levantas. Porque Él me amó y te amó a ti. No es que nosotros hayamos amado a Él. Sino que Él nos amó primero. Porque sirvo incomparado. Porque no tienes comparación. Aleluya Jesús Nuestro amor incomparable que tú me has dado Más profundo de mi cerebro has cautivado Cuantas veces te fallé y no me dejaste Tú perdaste amor, a ti me acercaste Cuando tuve un dolor, tú me dejaste Cuando no podía más me levantaste ¿Qué manera de necesitarte vivió? ¿Qué manera de entenderse de tu amor? ¿Qué manera de necesitarte vivió? ¿Qué manera de entenderse de tu amor? Por eso yo gritaré con todo, todo, todo Y sé que te amo, mi Dios Yo te amo, Señor Sé muy bien Y sin ti ya no puedo vivir Te amo, mi Dios Yo te amo, diga ahí Yo te amo, Señor Sé muy bien Y sin ti yo no puedo vivir Todos te adoramos, Dios Todos te amo, Jesús Vamos, iglesia, adorale que esta noche Dale el fruto de labios, pero de corazón Porque Él se merece, Él se merece Él es el dador de la vida Oh, Santo Jesús Aleluya, Dios Gracias por estos cinco años, Dios Maravilloso Te bendecimos, Jesús Y levanta tus manos a los cielos Y expresa de palabras a Él Porque Él es maravilloso Te anhelamos, Espíritu Santo Te anhelamos Te anhelamos, Espíritu Santo De Dios Jesús Más Amén.